Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando Pastores al Estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Muy, pero muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Hoy nos encontramos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En su programa de todos los viernes, hoy empezando este nuevo año que Dios nos permite, compartiendo con ustedes, como todos los viernes, sobre información de la iglesia, también información del seminario. Y sobre todo, pues, compartiendo con ustedes la alegría de la vocación. Hoy me encuentro en la compañía de un compañero que hoy, pues, precisamente también está de cumpleaños. A quien, pues, lo felicitamos y es Juan José. Ya ustedes conocen su voz. Buenas tardes, Juan José. Muy buenas tardes, Jefferson. Saludos también a todos los que nos escuchan a través de la emisora católica del Táchira. Y como tú bien lo dices, pues, venimos a compartir un poco con los radioescuchas acerca también de nuestra experiencia de fe. Pero es importante, pues, decirles de dónde venimos. Ya ellos también lo saben un poco del seminario. Pero también del año que cursamos cada uno de nosotros. Quien les habla, Juan José. Yo soy del segundo año del discipulado. Es la primera etapa de formación académica, de alguna manera, por decirlo así. Y ya Jefferson, hermano Jefferson, corresponde a... A la etapa de la configuración, que es posterior a esta primera etapa del discipulado, de la filosofía. O, en su efecto, pues, también la configuración es la llamada teología. Es donde, pues, se profundiza en el estudio teológico. Juan José, pues, ahora está en la fase del estudio del pensamiento filosófico. Y, bueno, hoy, como los viernes posteriores, anteriores a este perdón, pues, venimos a compartir con ustedes este espacio que nos permite Radio Natividad para irles informando e ir hablando también de aspectos importantes de la vocación. Y, como todos los viernes, pues, hoy tenemos el santo del día. ¿Y quién es el santo del día, Juan José? ¿Qué santo hoy la iglesia nos propone? ¿Y a cuál santo? Pues, también nosotros podemos enfocarnos y hablar también de él. De alguna manera, también es mi santo patrono, pues, es el día que nací. Sí, exactamente. Un santo obispo, San Hilario de Poistiers, quien nació a principios del siglo IV en Francia y fue como, como lo metí formando yo, fue un filósofo. Sí. Fue un escritor, padre y doctor de la iglesia, que es una distinción que se les concede a aquellas personas que dedican también su vida al estudio y a la profundización del pensamiento en la iglesia sobre el año 1851. Siendo aún laico, fue elegido obispo de Poistiers. Hace, hacia el año 350, se convirtió al paganismo, después se convirtió del paganismo, o sea, salió de la creencia en muchos dioses y en la superstición, y se convirtió al cristianismo después de leer las Sagradas Escrituras, de la cual fue un intérprete agudo. Por defender la fe, la fe católica, la fe cristiana, de los llamados arrianos, que es un movimiento que surgió en ese tiempo para negar, o que negaba la divinidad de Jesús, que luego un dogma de fe, algo que debemos querer todos los católicos, y que fue proclamado por el concilio de Nicea. Luego fue deportado a Oriente durante cuatro años. Cuando volvió a Poistiers, su tierra, favoreció mucho a la vida monástica y murió un día como hoy, un 13 de enero del año 367. Entonces hoy la iglesia nos presenta la vida de este hombre sanilario, quien pues también se dejó moldear por un dios que pues quiso también llamarlo a cumplir una misión aquí en la tierra. Así como cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria, en nuestro trabajo, en nuestra formación en el caso de nosotros, y también de aquellos jóvenes que se preparan para también dar ese paso de vocación. Así pues sanilario también fue tocado por Dios y también invitado a una misión. Entonces, importante de este santo, pues el hecho de la lectura de la Sagrada Escritura, que es algo que nosotros como católicos, como cristianos, pues debemos también profundizar y tomar como parte de nuestro crecimiento espiritual y crecimiento de fe. Bueno, Juan José, vamos a un corto y ya regresamos con más de este programa de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. ¡Oye! ¿Para dónde vas? ¿Estás perdido? ¡Espera un momento! Porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentres, te cargará feliz en sus brazos. Configurando Pastores Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Este programa que se abre, o esta emisora abre el espacio para que nuestro seminario pues transmita esto bonito de la vocación. Y como todos los viernes, pues siempre compartimos con ustedes, con quienes nos escuchan, desde la zona norte del estado, como también acá en la zona metropolitana y también pues la zona de frontera, esta linda emisora de Radio Natividad que siempre pues llega y lleva el anuncio de Dios a cada pueblo, a cada rincón del Táchira. Hoy pues queremos compartir con ustedes la audiencia general del Santo Padre el Papa Francisco que pues ha empezado este año con unas catequesis bastante interesantes y este 11 de enero del 2023 la catequesis lleva por nombre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, la llamada al apostolado y la ha basado en el pasaje de San Mateo 9, capítulo 9, versículo de 9 al 13. Empieza entonces diciendo el Santo Padre, empezamos hoy un ciclo de catequesis dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana, la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Esto pues es una dimensión vital de la iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús nace apostólica, nace misionera, no proselitista. En un principio debemos distinguir esto, ser misionero, ser apostólico, evangelizar no es lo mismo que hacer proselitismo, no tiene nada que ver con una cosa con la otra. A quienes nos escuchan, pues el proselitismo es hacer propaganda de una cosa, de algún movimiento. Entonces, esto a lo mejor no es lo mismo que evangelizar o no es lo mismo que tener el celo apostólico, es algo distinto. El evangelizar pues nace, como la misma palabra lo dice, del evangelio, de la vivencia del evangelio en la vida de cada cristiano. Y por eso el Santo Padre dice que se trata de una dimensión vital para la iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús nace apostólica y misionera. ¿Y esto por qué? Porque el Espíritu Santo es el que los impulsa a salir, es aquel que los impulsa a llevar ese evangelio ardiente en cada uno de sus corazones. Por eso también el Santo Padre enfatiza en esta primera parte un ardor apostólico, que es el deseo de alcanzar a los otros con un buen anuncio del evangelio, disminuyendo, y para que de esta manera pues sea un eclipsarse. La vida cristiana debe tener un horizonte hacia esa evangelización, un horizonte hacia el anuncio. Y ese anuncio pues debe ir acompañado de la misión, la misión que representa el oxígeno a nuestra vida cristiana. Un oxígeno que nos va a tonificar y nos va a purificar. Entonces es importante ver que en este primer apartado de esta catequesis, riquísima, como ya lo hemos escuchado, pues se nos enfatiza en este deseo ardiente por la evangelización, que no es proselitismo como lo enfatiza el Santo Padre, no es una propaganda, no es campaña del evangelio. Sino es transmitir ese evangelio viviente que llevamos cada uno de nosotros al ser llamados a evangelizar, al ser llamados también a anunciar a ese Cristo que ha muerto, que ha resucitado y que vive junto a nosotros. Continúa diciendo el Santo Padre. Todo empieza por Jesús, el cual ve, dice el texto, un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era. Lo conocían como aquel que estaba sentado en el despacho de impuestos. De hecho era un recaudador de impuestos, es decir, uno que recaudaba tributos de parte del imperio romano que ocupaba Palestina. Y el Santo Padre en este momento, pues, nos introduce en el texto que si bien nos habla de la vocación o el llamado de Mateo, pues también lo hace desde el punto de vista de Jesús que se encuentra con él para catequizarlo. Un encuentro personal entre Dios y el hombre. Y es importantísimo ver esto, pues, al momento del evangelizar, que no es solamente el salir a tocar puerta tras puerta, sino que es la realidad, la vida del cristiano, pues con sus obras, con sus palabras, con sus pensamientos debe mostrar a Dios, pues es necesario que veamos a los demás como los ve Jesús, como un hombre, no como un objeto o como una propaganda. Y no hay que considerar, también lo va a seguir diciendo más adelante, por sus adjetivos, por lo que es. Pues el ser publicano, que era el recaudador de impuestos, pues se veía mal o era mal visto por el pueblo judío, porque era aquel que oprimía al pueblo desde el punto de vista económico. Sin embargo, el Papa lo sigue explicando de esta manera. Jesús busca siempre el sustantivo, este es un pecador, este es un tal para cual. Son adjetivos, Jesús va a la persona, al corazón, esta es una persona, este es un hombre, esta es una mujer. Jesús va a la sustancia, al sustantivo, nunca al adjetivo, olvida los adjetivos. Y mientras entre Mateo y su gente hay distancia, porque ellos veían el adjetivo publicano, Jesús se acerca a él, porque todo hombre es amado por Dios. Todo hombre es amado por Dios. Pero es importante, continúa diciendo el Papa, ahora pues allá en casa, donde estamos a lo mejor escuchando, o aquel que está escuchando en la radio, en el carro, en el trabajo, es importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es nuestra mirada hacia los otros? ¿Cómo es esa mirada hacia aquel hermano que está a mi lado, hacia aquel que trabaja conmigo, hacia aquel que vive en casa, hacia aquel familiar que a lo mejor vive al lado de mi casa, hacia aquel que a lo mejor yo veo en la calle? ¿Cómo es esa mirada hacia los otros? Muchas veces, dice el Santo Padre, ponemos defectos, etiquetamos personas por lo que hacen, por lo que piensan. Entonces es importante ver que es de los nuestros o no es de los nuestros, dice el Santo Padre haciendo referencia a este, colocar defectos, etiquetar, a lo mejor decir de aquella persona alguna cosa, otra cosa. Pero sin embargo la mirada de Jesús, pues es distinta. La mirada de Jesús es una mirada de misericordia, es una mirada de predilección por aquel que Él toma, que Él llama. Y así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha mirado con misericordia, nos ha mirado con predilección. Y es lo que pues experimentamos cada vez que pues vamos arrepentidos al sacerdote porque a lo mejor hemos fallado, porque por nuestra miseria humana pues hemos caído y hemos perdido a lo mejor esa gracia, esa mirada de misericordia de Jesús. Y Jesús pues nunca va a colocar en nosotros defectos, nunca va a colocar en nosotros etiquetas, sino siempre va a estar con esa mirada de misericordia y predilección. Por eso nosotros cristianos estamos llamados a ser como Cristos, mirando como Él, especialmente a los llamados alejados. Entonces es importante ver que aquí el Papa enfatiza que nuestra mirada debe cambiar, debe tener un volco para que pues de esta manera podamos ver a nuestros hermanos, no por sus defectos, sino ya empezarlos a ver como aquellos que también son tocados por la misericordia de Dios. Y es lo que hizo Jesús. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Pues esto lo dice en el versículo 13 de este evangelio que ha usado, el de Mateo. Y luego pues se acerca en medio de nuestros límites, de nuestras miserias. ¿Para qué? Pues para darnos la sanación, para invitarnos, para también tomarnos en cuenta. Continúa diciendo el Santo Padre. Y luego el Papa intenta explicar un poco que lo primero que hace Jesús en relación a su encuentro con Mateo es mirarlo. Y nos hemos dado cuenta que ves a un hombre. Sin embargo, luego sigue un siguiente paso. Y el Papa lo resume muy bien como un movimiento. Es decir, la actitud de Cristo, que también luego tiene que ser nuestra actitud, la actitud del cristiano, no es solamente de observador, sino que por el contrario es de aquel que actúa, que se pone en movimiento. Pero en este caso el movimiento no solamente va a ser parte de Cristo, sino también de Mateo, a quien, estando sentado, recaudando impuestos, Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y entonces en el texto notamos que este detalle bien importante, que además de que Jesús le invita a su seguimiento, él se pone de pie, pero pudo haberlo omitido el evangelista. Sin embargo, este detalle es muy importante, porque en esa época, quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros, que estaban de pie delante de él para escucharlo, o, como en ese caso, para pagar el tributo. Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. Lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder. Le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y abrirle los horizontes del servicio. Y aquí el Papa nos intenta explicar que es el salir del confort, el renunciar al poder, a aquellos estándares que nos propone el mundo, que si bien no son necesariamente malos, pues sí pueden alejarnos de la verdad, sí pueden alejarnos también, o pueden ir apagando nuestro espíritu cristiano, pues él nos separa de aquello. Y a Mateo, como a los demás apóstoles, les invita a un amor más grande, un amor que tiene que dejar casa, dejar familia, dejar pueblo, para seguirle y ser solamente de él. Al ser solamente de él, pues podemos ver que en medio de este movimiento, de esta llamada en la que Mateo se pone en camino, se levanta, toma la decisión de cambiar de vida, de tomar como apostolado, como vida de él propia, este deseo de seguir a Jesús, pues también Jesús hace este panorama o esta mirada enfocada en tres aspectos, un movimiento, un levantarse y luego también hacia una meta, hacia un fin, hacia dónde conducirse. Podríamos imaginar que Mateo al levantarse, pues dice el Santo Padre, que siguió inmediatamente al Señor, pero no es así. Y lo vemos reflejado en lo que prosigue este relato del Evangelio. Dicen que luego Mateo, pues invitó a Jesús a un gran banquete y nosotros, pues también somos invitados a ese banquete. Cada vez que somos reconciliados con Dios, somos nuevamente tocados por la gracia, pues somos invitados a ese banquete, al banquete eucarístico, que se hace, pues también presente cada vez que Jesús, pues se hace parte del pan y el vino. Entonces es importante ver el mensaje que aquí el Santo Padre nos quiere dar a conocer, ¿no? Que no debemos esperar ser perfectos y tener hecho y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos. Ahí donde vivimos, debemos de testimoniar cada día la belleza del amor. La belleza del amor, que no es anunciar un partido político, no es anunciar una ideología, sino anunciar a Jesús. Anunciar a ese Jesús que me ha llamado, anunciar a ese Jesús que a lo mejor tomándose de alguien me ha invitado, pues tomándose de esa experiencia, Él nos pide también hoy que seamos testimonio viviente de Él aquí en la tierra. Continúa diciendo el Santo Padre. Y el Papa ya finalizando esta catequesis hace un breve ejemplo de lo que significa el ser católico y el evangelizar y no para el contrario el proselitismo que es el intentar como coaccionar a la persona y obligarla, condicionarla a participar. Y Él utiliza un ejemplo de su experiencia como arzobispo de Buenos Aires antes de ser electo el Santo Padre. Y dice así. La iglesia crece no por proselitismo, crece por atracción. Una vez recuerdo que en el hospital de Buenos Aires se fueron unas monjas que trabajaban allí porque eran pocas y no podían sacar adelante el hospital y vino una comunidad de hermanas de Corea y llegaron. Pongamos un lunes, por ejemplo, no recuerdo el día. Tomaron posesión de la casa de las hermanas del hospital y el martes bajaron a visitar a los enfermos del hospital. Pero no hablaban una palabra de español, solamente hablaban coreano y los enfermos estaban felices porque comentaban buenas estas monjas, buenas, buenas. Pero, ¿qué te ha dicho la monja? Nada, pero con la mirada me ha hablado, han comunicado a Jesús. No comunicarse a sí mismo, sino con la mirada, con los gestos, comunicar a Jesús. esta es la atracción, lo contrario del proselitismo. Y nos damos cuenta como el testimonio del amor es el atractivo que hace de la iglesia, no una institución cualquiera, no una institución corriente, sino un lugar de encuentro con Dios que llama desde el amor la ternura y la misericordia. es así como el Santo Padre pues finaliza esta audiencia y fíjese la riqueza, los invito desde casa si pueden y tienen a lo mejor un teléfono pues buscarla y releer esta audiencia porque pues saben que el tiempo de radio es corto y debemos pues tratar de dar algunas ideas, algunas luces de esta audiencia, pero si usted en casa tiene el tiempo disponible pues lo invitamos a hacer lectura de esta riquísima audiencia que el Papa nos ha regalado en este pasado miércoles 11 de enero entonces la invitación es a seguir creciendo a seguir alimentando ese deseo por evangelizar por llevar ese amor de Dios a muchos que a lo mejor no lo conocen que a lo mejor no han tenido esa experiencia de sentirse amados por Dios vamos a un corto musical y ya regresamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo configurando pastores a través de natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM continuamos 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 con más de configurando pastores al estilo de Cristo y bueno a quienes nos escuchan desde la zona norte pues un saludo desde aquí desde cabina a cuantos siguen este programa de configurando pastores también quienes nos siguen aquí a través de la de la 101.7 aquí en la zona metropolitana de San Cristóbal pues también un saludo muy cordial y pues continuamos con más de este programa ahora vamos a hablar de de un personaje vamos a hablarlo así de un hombre ilustre de un hombre que entregó pues casi su vida a la iglesia que entregó su vida al pensamiento de la iglesia que contribuyó a la doctrina misma de la iglesia y que pues nos deja un legado grande a la iglesia y este hombre pues es Benedicto XVI quien fuera Benedicto XVI Papa Emérito un hombre que como lo dice hermano Jefferson entregó su vida por la causa del evangelio y eso significa o también podemos decirlo en otras palabras que entregó su vida por la verdad por decir la verdad por indagar la verdad y antes de hablar de hoy pues quisiéramos traer a colación una frase que dijo el 22 de febrero del 2006 es la siguiente es necesario y urgente que surca una nueva generación de apóstoles arraigados en la palabra de Cristo capacitados para dar una respuesta a los retos de nuestro tiempo y dispuestos a anunciar en todas partes el evangelio pero quien es Benedicto XVI el colaborador de la verdad quien fuera el Papa Emérito nació el 16 de abril de 1927 en Alemania su nombre de nacimiento es Joseph Aloysius Ratzinger hijo de Joseph Ratzinger y María Ratzinger estudió en la Universidad de Munich donde estudió teología por el año 1953 fue el romano pontífice el Santo Padre el Papa de la Iglesia Católica y falleció hace algunos pocos días el 31 de diciembre de 2022 un hombre ilustre con una historia muy particular vamos a detallar algunas fechas y aspectos de su vida desde que forma parte de la Iglesia desde muy pequeño pero luego también su accionario o la importancia que tiene dentro de la vida y de la historia de la Iglesia que es una historia milenaria el 29 de junio de 1951 es ordenado sacerdote es ordenado presbítero durante los años 1959 y 1969 una década enseña teología en varios colegios en Alemania lo que aprende también lo ha dado a los demás en ese mismo año se convierte en el vicepresidente y profesor de teología en la Universidad de Ratisbona en Alemania y muy cerca en marzo de 1977 es nombraba arzobispo de Munich y Freysin y es consagrado el 28 de mayo de 1977 nos damos cuenta como aquí Joseph Ratzinger pues la Iglesia lo elige lo convoca a ser parte del colegio de los presbíteros aquellos que son los colaboradores inmediatos de los obispos quienes a su vez son aquellos que gobiernan partes o sectores de la Iglesia universal lo que nosotros llamamos diócesis y es lo que ha hecho o lo que la Iglesia también convocó al joven Joseph Ratzinger quien luego en 27 de junio de 1977 va a ser o sería nombrado cardenal por su santidad Pablo VI que otra cosa de en adelante podemos nombrar del Papa Emérito ya persona bueno también podemos decir que en 1981 es nombrado prefecto de la congregación para la doctrina de la fe que esto es importantísimo mencionarlo y presidente de la comisión bíblica y de la pontificia comisión teológica internacional fue un hombre como lo decía pues que brindó luces a la doctrina de la Iglesia y esto lo vemos reflejado a partir o vamos a conocer o a partir de esta de este nombramiento a un Joseph Ratzinger que ya pues anterior a esto ya su pensamiento influía su pensamiento también pues fragaba en cada uno de los corazones de quienes pues escuchaban de quienes también pues leían cada una de sus disertaciones o aquellas cosas que él escribía para la misma Iglesia luego también en 1998 es elegido vicedecano del colegio cardenalicio en el 2002 es nombrado decano del colegio cardenalicio nuevamente luego el 19 de abril del 2005 es elegido el papa número 265 por 115 cardenales luego el 24 de abril del 2005 se lleva a cabo su misa inaugural es importante ver como durante estas épocas el santo padre pues fue como se dicen llegando a ese escalafón de ser el sumo pontífice de la iglesia luego el 19 de agosto del 2005 se convierte en el segundo papa en la historia en visitar una sinagoga cuando habla en la sinagoga de colonia en Alemania el 25 de enero del 2006 emite su primera encíclica enfocando los temas del amor del eros la caridad y la política luego también en el 2006 eleva formalmente a 15 hombres al nivel de cardenales es importante también ver como el papa fue suministrando a la misma iglesia y dando importancia al colegio cardenalicio luego el 25 de mayo que es importante del 2006 viaja a Polonia para rendir un homenaje al a su antecesor el santo ya de la iglesia el san san Juan Pablo segundo o caro gotila como lo conocemos y antes de de asumir su papado en 1978 benedicto 16 también visita el campo de concentración de aswit briquem del 12 al 20 de septiembre del 2010 del 2006 pronuncia un discurso a protestantes musulmanes de todo el mundo y provoca la retirada del envío marroquí al vaticano el papa pues hace formalmente una disculpa a esto luego que más podemos ver juan jose acerca de este ilustre hombre el papa benedicto 16 como también sabemos el papa emérito benedicto 16 era amante de la música un pianista excepcional seguidor de las obras de mozart él luego también graba un álbum porque los papas también pueden hacerlo grabar un álbum titulado alma mater el 23 de noviembre de 2009 ya en junio del 2010 el papa empieza a hacer declaraciones acerca de los abusos sexuales dentro de la estructura de la iglesia y pide perdón por ellos y promete al pueblo fiel de dios y a la humanidad entera intentar de todas formas o con todo su empeño pues minimizar o atender los futuros ataques y inmediatamente lo ha hecho o lo hizo ya que el 15 de julio de 2010 el Vaticano anuncia el endurecimiento de sus leyes sobre los sacerdotes involucrados en abusos sexuales y el papa intenta atender la iglesia en todas estas realidades ya luego en septiembre del 2010 viaja a Inglaterra y Escocia y es la primera vez que un papa en la calidad de visita de este país que hace muchos años pues también hubo un sisma entre la iglesia universal la iglesia católica y la iglesia particular de Inglaterra lo que hoy conocemos como la iglesia anglicana la iglesia de Inglaterra Juan Pablo II lo había hecho pero en torno o en la tónica de una visita pastoral y el papa sigue y sigue y sigue intentando atacar muchos de los abusos sexuales dentro de la iglesia y vuelve a hacer mención de ello el 16 de septiembre del 2010 y sigue buscando la manera de ponerle freno a esto que es un crimen tanto dentro de la iglesia como un pecado pues también dentro de la estructura de las leyes civiles pero luego el papa benedicto también va a renunciar que nos puede contar en torno a estos últimos días de su pontificado pues el papa haciendo ya pues camino hacia su hacia su renuncia pues realiza una serie de cosas el papa envía su primer o hace su primera visita perdón a Cuba también benedicto 16 nombra a siete nuevos santos la primera la primera nativa de américa maría encope una monja que dedicó 30 años de vida a ayudar a los leprosos en hawai los otros cinco nuevos santos son jesuitas franceses del siglo 19 ya que es vertió pedro caluzón de filipinas giovanni batista piar mata maría el carmen salles y barangüeras y ana estefar entonces el papa esto lo hace el 21 de octubre del 2012 luego importante una publicación que realiza el papa el 2012 el libro titulado jesús de nazaré que hace las narraciones de la infancia de jesús en el libro pues el papa afirma que el calendario cristiano se basa en un error de un monje del siglo séptimo que se equivoca varios años en el cálculo de la fecha del nacimiento de jesús luego el santo padre en el en el año 2014 ya ese fue el año ya había renunciado el papa benedicto quien lo hace de una manera organizada y muy particular ya que el día en que declara o le anuncia la iglesia universal especialmente los cardenales a quienes reúnen pues les pide que le comprendan también ya que considera que sus fuerzas físicas no no tiene suficientes como para gobernar o tener bajo sobre el peso de sus hombros pues a toda la iglesia universal e incluso pone una fecha y una hora específica en la que iba a terminar su pontificado quien no siendo tampoco tan largo pero tampoco tan breve pues intentó dar luces a la iglesia continuar también lo que había hecho su antecesor juan pablo segundo hoy santo y también ya le daba paso a un a un cardenal nuevo que pudiera dar otra visión a la iglesia y algo y un dato curioso y esto es un break dentro de lo que estamos hablando que el papa benedicto es el primer papa jefferson que creó twitter que creó la cuenta de twitter de los pontífices primero lo tuvo él fue el primero y en este momento el papa francisco solamente dos en la historia y el papa que también abre la brecha de alguna manera más fuertemente a la comunicación entre iglesia y la sociedad contemporánea que avanza de manera descomunal ya luego de su renuncia hace una aparición sorpresa en la basílica de san pedro cuando el papa francisco crea 19 nuevos cardenales y luego asiste también a la ceremonia de canonización de sus antecesores a saber juan 23 y juan paulo segundo esto fue el 27 de abril del 2014 es importante también ver como estos dos hombres benedicto y también juan paulo segundo pues fueron parte de esa segunda guerra mundial también que el mundo vivió y que pues ellos también tuvieron que participar o hacer parte de este estallido en esta parte del mundo donde pues se realizaba esta guerra mundial entonces es importante ver como también su cercanía y luego también su apostolado y también su evangelización por estos hombres específicamente por juan paulo segundo quien pues también él estuvo en esta ceremonia de canonización de juan paulo segundo un hombre que también impulsó a la iglesia un hombre que también animó a la iglesia un hombre que dejó también marcada la iglesia porque uno va a tal sitio a tal comunidad a tal parroquia y siempre pues está muy marcado el hecho y el legado de juan paulo segundo y es también un hombre bendito en ese entonces jose rasinger casenal es un hombre que también va a dedicarle muy de lleno a la iglesia y va a ser la mano derecha de juan paulo y va a ayudarlo a gobernar la iglesia mientras él también viajaba y se encontraba con todo el mundo un hombre de mente de pensamiento también de mucho ingenio pero sobre todo también un hombre que ante todo y sobre todo buscaba la verdad un hombre que no pudiendo hacerlo no transformó la doctrina de la iglesia sino que por el condeo la mantuvo y la preservó fielmente tanto que gracias también a su trabajo pues tenemos hoy por hoy documentos muy importantes como el catecismo de la iglesia católica la misma doctrina social de la iglesia en su compendio un hombre ilustre un hombre de dios más adelante el papa también se encuentra y sigue siendo atacado por algunas acusaciones sobre su conocimiento en abusos sexuales y por eso el vaticano emitió una carta el 8 de febrero del 2022 donde su santidad pide perdón por su manejo de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes durante su mandato como arzobispo recuerde cuando salió algo bastante conmovedor ya un un anciano pues que también sigue reconociendo sus faltas y y pide perdón y esa gente humilde pues reconoce eso y poder pedir perdón ya llegando llegando sus últimos días el 28 de diciembre de 2022 el Papa Francisco pide que oremos mucho por el el Papa Emérito ya que se encuentra muy enfermo a sus 95 años y finalmente el 31 de diciembre vísperas de la solenidad de María la Virgen María reina de la paz reina del mundo pues mueren en la paz del Señor quien fuera Benedicto 16 un hombre que dejó un legado impresionante a la Iglesia Universal por eso es importante pues hoy hemos tomado esta iniciativa de de hablar algunos aspectos de la vida de este hombre que como lo decía al inicio pues fue un hombre que dejó legado a nuestra Iglesia a a cada uno de los a cada uno de los que a lo mejor este hemos leído algunos de sus libros algunos de sus documentos que pues siempre iban ricos en doctrina ricos también en lo que decía Juan José en ser colaborador de la verdad así como su lema pontifical su lema que acompañó su pontificado y que luego también acompañó su estadía luego de haber renunciado a a ser Papa entonces es importante pues recordar a este hombre y seguir también pues teniendo muy en cuenta su legado en la Iglesia vamos a un corto musical brevísimo y ya regresamos para ya ir cerrando este programa de configurando pastores al estilo de Cristo configurando pastores en natividad solo cuando encontramos al Dios vivo en Jesucristo aprendemos que es la vida no hay nada más hermoso que ser encontrado por el Evangelio de Jesucristo Benedicto 16 24 de abril del 2005 y en esta última sección de su programa de todos los viernes configurando pastores al estilo de Cristo pues tenemos algunas informaciones de interés comunitario decimos en el seminario y pues son las siguientes el primero el encuentro de jóvenes con el obispo o con los obispos a realizar el 11 de febrero en la comunidad de Boconó así que todos aquellos jóvenes Boconó Caño Amarillo La Palmita todos estos sectores que están interesados en participar el 11 de febrero pueden tomar su buen autobús y encontrarse con el pastor de Cesano y con demás jóvenes que también creen y que también esperan pues en Boconó estaremos con el favor de Dios y María Santísima que tenemos luego también Jefferson pues también continúa la pastoral vocacional de nuestro seminario haciendo esta labor también en cada una de las parroquias ya el próximo fin de semana Dios mediante pues continuaremos con esta formación a cada uno de los grupos de catequesis entonces aquellos catequistas que a lo mejor pues siguen el vial de Radio Natividad pues estaremos visitándolos nuevamente para seguir este acompañamiento este discernimiento con aquellos que se sienten pues inquietos por conocer nuestra casa de formación como lo es el seminario Santo Tomás de Aquino de igual forma pues nuestro seminario sigue con la promoción de de qué Juan José de el bono ayuda al seminario este bono pues eh ayuda al seminario en qué costa Juan José para qué se hace este bono este bono solidario que hace el seminario para la recaudación de fondos que hace el mismo seminario para ayudar a algunas necesidades particulares del seminario en la casa de los futuros sacerdotes como lo es el mejorar o el recuperar algunos espacios que es necesario y es vital para que nosotros los seminaristas pues podamos estar en ambientes que estén en buenas condiciones y eso es también para el fondo de becas de aquellos muchachos que son nuestros hermanos también y que son de nuestras comunidades que para ayudar a todos aquellos que también intentan eh o buscan el discernir su vocación ya luego también tenemos otra información particular y es de gran alegría para la iglesia ¿cuál es Jefferson? pues que tenemos ordenaciones ordenaciones diaconales y la de un hermano diácono que se ordena de sacerdote y la ordenación de los diáconos es de nuestros hermanos seminaristas Joan Zambrano que está haciendo su trabajo pastoral en la comunidad de La Palmita específicamente y luego también la de nuestros hermanos Josuer Lugo que trabaja muy de cerca con el diario católico y con la prensa de la diócesis y la del hermano Carlos Olinto Méndez quien está trabajando en la comunidad parroquial de Santa Teresa de acá de San Cristóbal entonces la iglesia pues se alegra por estos hermanos que también van a ser ordenados diáconos y también de el diácono Yalián de Diego que es de la comunidad de San Juan Bautista de Ureña entonces ¿qué pedimos a quienes nos escuchan? pues seguir orando para que Dios siga suscitando vocaciones para nuestra iglesia diosesana y también para la iglesia universal agradecidos con la emisora que nos abre las puertas todos los viernes con quienes nos siguen por este vial todos los viernes ahí pegaditos de 4 a 5 de la tarde este espacio que nos abre Radio Natividad al seminario y a su vez a la pastoral vocacional del seminario pues muy agradecido con ustedes con quienes también nos ayudan aquí detrás de cabina y bueno con cada uno de los que han dedicado este ratico para nosotros nos vamos agradecidos y nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que tengan una feliz tarde y pues también continúan ustedes con nuestros hermanos que que vienen ahora con casa de oración que es también un programa dedicado a la familia nos despedimos chau chau nos vemos la próxima semana en su programa configurando pastores al estilo de Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!